y y una vez en ningún club mejor que el real madrid se pone todo en una balanza el real madrid es el mejor y para crecer cada vez más como un jugador como persona y yo pienso que es el club más propiciado de lo que soy esta falta que va a lanzar el portugués tensión en el velodroma llama cristiano ronaldo cristiano dispuesto a encarar a maga con el tiro y acaba pegando ah cristiano ronaldo ese valor puede ser bueno largo cristiano es un buen ejemplo es un buen ejemplo de un buen ejemplo es un buen ejemplo el mejor jugador en el planeta en este momento cristiano en su mano por dentro por fuera por fuera cristiano ronaldo que rival gareth bale cristiano ronaldo y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video